CASO CERRADO HOMBRES QUE APARENTEMENTE ERAN EMPLEADOS DE EL. ELLA RESPONSABILIZA AL JEFE QUE ES EL. Y POR ESO LE PIDE LOS 100 MIL DÓLARES POR DAÑOS Y PERJUICIOS. PERO TAMBIÉN LE ESTÁ PIDIENDO UNA ORDEN DE ALEJAMIENTO. SÍ. PORQUE NO LE HA BASTADO QUE CON TODO LO QUE YO PASÉ, TODO LO QUE VIVÍ, QUE HE TRATADO DE SALIR ADELANTE, LO QUE MENOS QUIERO ES VERLO Y EMPEZO A BUSCARME, ME EMPESO A MATAR FLORES, REGALOS. NO CÁYENTE. ES QUE YO NO LO SOPORTO. YO NO LO QUIERO NI VER. VÍCTOR, TÚ NO COMPRENDES QUE ELLA TE MIRA A TI Y ELLA LO QUE VE ES A SU VIOLADOR. ENMENDAR EL ERROR. YO COMPRENDO, YO COMPRENDO. TÚ NO QUIERES QUE TE CONTACTES, TÚ NO QUIERES SABER DE EL. NO, POR SUPUESTO QUE NO. QUE TE DE UN DINERO Y SALIR DE EL. SÍ, PORQUE YO REQUIERO IR A TERAPIA, YO QUIERO ESTAR BIEN. TE LO HE DICHO, VAMOS JUNTOS, VAMOS JUNTOS, VAMOS JUNTOS, VAMOS JUNTOS, VAMOS ESTAR JUNTOS, VAMOS LOS DOS, TE LO HE DICHO, VAMOS. PERO LO HE PENSADO DEMASIADO MISMO. POR TI NO HAY NADA QUE PENSAR, SABE PERFECTAMENTE QUE POR TI HAGO LO QUE SEA, QUIERO ESTAR CONTIGO. NO NECESITO PENSAR NADA, YA LO SABES. SABE QUE QUIERO ESTAR CONTIGO. YA, TE ENTIENDO PERFECTAMENTE. ¿ALGO MÁS? PUES YO LE SOLICITO AYUDAS. YA, TRANQUILA, ESA PARTE LA ENTIENDO. PARA QUE YO PUEDA SALIR ADELANTE TAMBIÉN Y QUE SE ALEJES DE MI VIDA. NO HA VUELTO SALIR CON NADIE ME IMAGINO EN TODO ESTE TIEMPO. YO NO QUIERO NI QUE ME TOQUEN LOS HOMBRES. NO, EN ESTE INDANTE NO QUIERO SABER NADA DE HOMBRES. YO NI SINQUIERA ME HE QUIERO NI MAQUILLAR, DOCTORA, PARA QUE NINGÚN HOMBRES ME VEAN Y QUE SE ME ACERQUEN. YO TE ENTIENDO. YO NO QUIERO ESTAR CON NADIE, CON NADIE. NO QUIERO ESTAR CONTIGO, NO ME INTERESA NADA. OK. VÍCTOR RESPONDE A LA DEMANDA. TU MOMENTO DE RESPONDER ES ESTE, DALE. BUENO, DOCTORA, VERÁ. YO AQUÍ TRAIGO UN CHEQUE POR 150 MIL DÓLARES, QUE TRANQUILAMENTE YO SÉ LO QUE PUEDO DAR A ELLA, PERO TAMBIÉN A USTED LE SOLICITO, DE FAVOR. ESPERA UN MOMENTO, ACÉQUEME EL CHEQUE. O SEA, TÚ ME ESTAS DICIENDO A MÍ QUE TÚ ADMITES EN PAGARLE A ELLA DAÑOS Y PERJUICIOS POR LA SUMA DE 150 MIL DÓLARES. PERO TAMBIÉN LE PIDO A USTED NO ACCEDA A LA ORDEN DE RESTRICCIÓN, PORQUE YO A ELLA LE HE DICHO QUE ACCEDO A IR CON ELLA, LE DOY LOS 150 MIL DÓLARES, MÁS DE LO QUE ELLA PIDE. YO QUIERO IR CON ELLA A TERAPIA PSICOLÓGICA. YO QUIERO ESTAR CON ELLA. ESÍ, ¿CÓMO VA A SER CONMIGO? SE ENTIENDE ESTA PARTE. YO TE VEO Y QUIERO GOLPEARTE, TE QUIERO MATAR. PERO YO QUIERO ESTAR CONTIGO. DIGO, SABES PERFECTAMENTE QUE NO ME INTERESA MÁS OTRA COSA QUE ESTAR CON. OK. YO QUIERO ESTAR CONTIGO. NO ME... HAZ LO QUE QUIERAS CONMIGO, PERO DÉJAME ESTAR A TU LADO. VÍCTOR, CUÉTAME QUÉ PASO ESA NOCHE. VERÁ, DOCTORA, COMO ELLA YA LE HABIA COMENTADO, NOS CONOCIMOS POR LA RED SOCIAL, INTERNET. TUVIMOS UNAS PLÁTICAS MUY BELLAS EN LA RED. EN LAS FOTOS YO LA VEÍA, ESTABA IMPACTADO AL VERLA. NOS DECIDIMOS CONOCER ESE DÍA 14 DE FEBRERO EN MI CLUB. ELA VA, CUANDO LA VI QUEDÉ IMPACTADO. ¿TE USTÓ? TOTALMENTE. QUE BUENO. ESTUVIMOS UN... ESTUVIMOS BAILANDO, PLATICAMOS. FUE UNA NOCHE MARAVILLOSA, HASTA QUE YO RECIBO UNA LLAMADA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL, DONDE MI EXESPOSA, PORQUE EN ESE MOMENTO YO ESTABA PASANDO POR UN DIVORCIO. ¿POR ALGO SE SE PARÓ EL, NO? POR ALGO TAMBIÉN. YO ESTABA PASANDO POR UN DIVORCIO MUY COMPLICADO. MI EXESPOSA EN ESE MOMENTO ATENTÓ CONTRA SU VIDA Y CONTRA LA VIDA DE MI HIJO. DOCTORA, ERA MI HIJO TAMBIÉN. AHÍ ESTABA LA VIDA DE UNA CRIRATURA TAMBIÉN INOCENTE. USTED SABE, YO NO PODÍA DEJAR ESO PASAR. Y TE INTERESÓ. AHORA NECESITO QUE ME HABLES DE ESA PARTE. O SEA, QUIÉN ES ESTE TIPO? QUÉ RELACIÓN TÚ TENÍAS CON ÉL? PORQUE SENTÍAS TANTA CONFIANZA? VERÁ DOCTORA... QUÉ BÚSCADA TÚ HICISTE PARA SABER SI ESTE HOMBRE ERA UN TIPO QUE TENÍA UN RÉCORD PENAL? VERÁ DOCTORA, YO A ESTA PERSONA LA CONOCÍ HACE MÁS DE 10 AÑOS EN MÉXICO. ÉRAMOS UNOS NIÑOS. YO CUANDO... DE CHO ÉL FUE EL QUE ME CONTACTÓ A MÍ AL VENIR AQUÍ. ÉL ME DIJO, OYE, AYÚDAME, NECESITO TRABAJO. LE DIJE, PUES, DE ACUERDO. VERÁS, AHORITA, PUES, LO QUE TE PUEDO AYUDAR ES QUE SEAS MI CHOFER. ÉL ACCEDIÓ. YO NI SIQUIERA, SIN PENSARLO, YO COMO BUEN AMIGO CUANDO LO CONOCÍ... PERO HUBIERAS INVESTIGADO SOBRE ES, SOBRE SU VIDA. ÉRA MI AMIGO. NO, NO LO PENSÉ. OK. QUIÉN TIENE TESTIGOS EN ESTE CASO? YO, DOCTORA. MUY BIEN. HACEMOS UN CORTO RECESO, A LA VUELTA RECIBIMOS AL TESTIGO DEL DEMANDADO Y CONTINUAMOS CON ESTE CASO. QUE YA ESTÁ GANADO. YA GANASTES. YA GANASTES LA PARTE MENOS VALOROSA, CRÉEME, QUE ES EL DINERO. ESTO VALE MUY POQUITO. YO TAMBIÉN LES OFRECÍ LO QUE FUERA QUE ME DEJAR. VAMOS A HACER UN CORTO RECESO Y REGRESAMOS. YO COOPERÉ CON LA POLICÍA, YO DI LOS DATOS DE ESTA PERSONA... ES LO MÍNIMO QUE PODÍAS HACER. ¿POR QUÉ TÚ INSISTES EN ELLA? YO LO QUE ME INTERESA ES SU AMOR. ¿Y QUIÉN ERES, ANA? YO SOY LA EXEXPOSA DE VÍCTOR, DOCTORA.